Máñez Flow No te vayas mujer, no te quiero perder Si tú te alejas de mi vida creo que moriré Debes de entender que eres aquel ser Que yo quiero con mi alma sin nada temer No te vayas mujer, no te quiero perder Si tú te alejas de mi vida creo que moriré Debes de entender que eres aquel ser Que yo quiero con mi alma sin nada temer Jesús, el más roto, Sergio L.P.M. Luigi Pereira, Riri Sexo, Andy, Jeff Pieres Eterno Pero mira como es la vida, a tu lado siento cosas lindas Que nunca había sentido con otra que hay No te vayas mujer, no te quiero perder Si tú te alejas de mi vida creo que moriré Debes de entender que eres aquel ser Que yo quiero con mi alma sin nada temer No te vayas mujer, no te quiero perder Si tú te alejas de mi vida creo que moriré Debes de entender que eres aquel ser Que yo quiero con mi alma sin nada temer Dios me mandó un angelito que me quiere, que me ama, que está conmigo En la buena y en la mala Que sabe como son las cosas, que ella para mi es como una rosa Dios me mandó un angelito que me quiere, que me ama, que está conmigo en la buena y en la mala Que sabe cómo son las cosas, ella para mí es como una rosa Yo no quiero perderte por otros placeres Tú y yo nos amamos, siempre estás en mi mente Mono Master, un pepito Dios me mandó un angelito que me quiere, que me ama, que está conmigo en la buena y en la mala Que sabe cómo son las cosas, ella para mí es como una rosa Dios me mandó un angelito que me quiere, que me ama, que está conmigo en la buena y en la mala Que sabe cómo son las cosas, ella para mí es como una rosa No te vayas mujer, no te quiero perder, si tú te alejas de mi vida creo que moriré Debes de entender que eres aquel ser, que yo quiero con mi alma sin nada temer No te vayas mujer, no te quiero perder, si tú te alejas de mi vida creo que moriré Debes de entender que eres aquel ser, que yo quiero con mi alma sin nada temer